Mi querido viejo, ahora ya camina lento, como retornando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una piruga blanca. La edad se vino encima, sin carnaval ni con barca. Yo tengo los años nuevos, el viejo tiene los viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento, como retornando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. ¿Cómo? Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. La herencia que me ha dado mi viejo, yo la respeto y la quiero. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Las hojas blancas siguen cayendo y sin tu consejo yo sigo viviendo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Lo digo a noche de gala, y los grito a los cuatro vientos, mi viejo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. A mí me vale por la pena, Jesús se va a un consejero, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Cuando te miro a ti, es como mirarte en un espejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Tú me guíaste con vergüenza, tú me guíaste con sentimiento. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Ay, cómo te quiero, viejo mío. Cómo te quiero y cómo te adoro, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Cómo te quiero y cómo te adoro, mi viejo, yo. Cómo te quiero y cómo te adoro, mi viejo, yo. Ay, mi viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Por eso te doy las gracias, por ese consejo tan sincero. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Gracias por ver el video.